Bueno, la idea que yo traigo aquí hoy, en realidad son tan bebes que no están bien para personas que yo no, pero las creo que yo no perdí como ustedes porque me parece que son ideas que debemos explorar, no tienen que ver con la compañía, sino tienen que ver cómo mejorar el país, vamos mucho a la mano de lo que habló con ustedes. Esto es Puerto Rico, básicamente, ¿verdad? Y nosotros todos estamos uniendo de antas frustraciones, Puerto Rico básicamente es como una carrera de obstáculos que no para y no hace sentido, eso no hace sentido, obviamente. Nosotros lo que estamos constantemente haciendo es liberando nuestro estrés en los medios sociales. Bueno, yo soy un tipo de hater, yo llevo años tirando odio en Twitter y en Facebook, ya lo pareces, venimos en Twitter y me cansé, vamos a meter mano ahora. Pero el hate es una herramienta que podemos usar, hay mucha gente tirando información, 8 millones de puertorriqueños en el mundo, 3 millones más o menos, esa información nos la dio de La Manga Productions, 6 millones más o menos de Estados Unidos de Puerto Rico a Puerto Rico, Puerto Rico es una nación que trascende fronteras y creo que debemos hacer la exploración todos juntos. Hay una ola que está ocurriendo de lo que está pasando aquí, y mediáticamente hay mucho esfuerzo. El de echar para adelante, pero el desrespeto, los valores del gobierno, ¿saben cuál es? Esa campaña a mí me incomodó y como que al principio la odié, como que wow, ¿de qué me están dando valores? Pero después caí cabeza, es como que wow, lo he vuelto a mi mamá, perdía sin votar. Porque en realidad, tenemos que ver con esto. Haciendo research, me di cuenta, y gracias por el titulo, me di cuenta que realmente nosotros tenemos que tener este problema. Latia lo hizo, ¿verdad? Latia es un país europeo, que tiene un crecimiento de GDP, el más alto en Europa. Tenía unos problemas grandes por etnicidades. Tenía diez grupos diferentes étnicos, y estaba el vuelo de la quiebra. Tenía un problema, muchos problemas. Y lo que hicieron fue que hicieron un assessment de valores. El proyecto que hicieron se llama Latia 2030. Y ellos dijeron, vamos a entender cuáles son los valores comunes de todos los grupos del país. Desde industriales, hasta personas comunes. Y lo hicieron un proceso abierto, privado, no es un proceso fully government. Y lo que hicieron fue que con esa data, hicieron un plan, long term, que se basa en los valores compartidos. No son los valores de, en este caso en general, los valores del PNP, los valores de los populares, etcétera, etcétera. Sino un plan, realmente, que todo el mundo puede entender y relacionarse con él. Nosotros podríamos crear esto. Podríamos hacer privados y nos podríamos iniciar en los medios digitales, en medios sociales particularmente. Yo entiendo que es posible. Obviamente hay un grupo del concepto de elaboración que tendríamos que hacer un outpitch, pero los resultados de hacer este esfuerzo, con mucho más profundo lo que nosotros pensamos por nosotros. Estamos trabajando en unos principios de pelear por el tiempo entre nosotros, por estupideces. Y cuando tú vas, la única cosa que aquí se ha resuelto es la roque rococoro. Lo que ellos usaron es un proceso de luchar padres. Y lo que presenta es lo siguiente. Esto es como una escala evolutiva. El ser humano tiene que tener lo necesario para sobrevivir, para entonces poder tener relaciones interpersonales buenas, para poder tener una buena autoestima, para poder transformarse, para entonces crear un consenso entre un grupo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí. Mucha gente está acá, pero la nación está aquí. Y nosotros tenemos que... Lo que pasamos en la campaña de valores que trató de brincar el charco y llegar a decirte, no, no, esto es lo que tú eres. Igual a ver. Nosotros tenemos que pasar por este proceso. Si no lo hacemos, no tenemos ningún fundamento. Y lo más cool de esto es que, bueno, podríamos conocer al prójimo. Es una cosa que nosotros nunca nos hemos hecho. Nosotros no sabemos cuáles son los valores, aspiraciones y límites para entender por qué la gente nos cuenta el respeto. Por ejemplo, a la comunidad gay, dominicana, haitiana, etc. Nosotros hacemos esto todo el tiempo para desarrollar buen sex. Nos desarrollamos personas, modelos de personas, estereotipos. Pero nosotros nunca hemos hecho esto en un área nacional. Nosotros nunca hemos diseñado cosas específicas para grupos según lo que ellos desean realmente, según lo que les tienen miedo, etc. Así que, otra cosa que podemos... Ustedes ya probablemente saben lo de 99, el proyecto del cómic islámico. Es un cómic islámico que resolvió el problema de traer una generación completa de niños a poderse relacionar con su cultura a través de los cómics. Y los valores de los cómics son, el diseño es Marvel Quality, inclusive Superman y Batman se meñó en los cómics. Eso está metido en como 30 países islámicos. Esos cómics van para los valores del Kurán. Y eso es de lo más difícil que hay. Tú vas a hacer unos cómics americanos que los clérigos de la religión islámica te permitan vender en tu país. Eso tiene que ver mucho con la transformación que ha habido en esos países. Yo me puse a buscar y no sé ni por qué me puse este slide aquí. Y más o menos, esto es lo que tenemos en Puerto Rico. Tenemos... estos COVID es como que lo mejor que yo he visto en cuestión de calidad de factura, de técnica. Pero la historia es como puede ser un chiste. Está angustiado, está angustiado. Pero no aporta mucho a nosotros. Nosotros básicamente basamos nuestros prejuicios en... Comienza. Basamos nuestros prejuicios en... Y nuestros valores de otras personas en el prejuicio que tenemos sobre ellos. Porque no los conocemos. Pero los prejuicios son naturales. Tú sabes. Si nosotros no tuviésemos prejuicios realmente y estereotipos, no podríamos pregar en el mundo real. Y nosotros pues... La prestación nos dedican porque Nietzsche pues creó el Ubermitch, el superhombre. Nosotros tenemos que tratar de por lo menos acercarnos un poquito a esa idea. Porque Nietzsche mismo yo creo que no se le ha olvidado. Pero ahí está. Gracias.